Una ensalada. Pan. Quiero una ensalada. Manzana. Manzana. Quiero una manzana. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Quiero una ensalada. Quiero pan. ¿Qué quiere? Quiero pan. Quiero café. ¿Qué quiere? Quiero café. Sí, quiero pan. Helado. ¿Quiere helado? Sí, quiero helado. No, quiero una ensalada. Un peso. Dos pesos. Un peso, dos pesos. Cuesta un peso. Cuesta dos pesos. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Cuesta un peso. Leche. Sí, tengo leche. ¿Tiene café? No, tengo helado. ¿Tiene leche? Sí, tengo leche. ¿Tiene café? No, tengo helado. ¿Tiene leche? No, tengo café. ¿Tiene café? No, tengo leche. No, tengo leche. ¿Cuesta tres pesos? Hamburguesa. Sándwich. ¿Cuánto cuesta? Cuesta tres pesos. No, quiero una hamburguesa. No, quiero un sándwich. ¿Quiere un sándwich? No, quiero una manzana. ¿Quiere una ensalada? No, quiero una hamburguesa. ¿Quiere una hamburguesa? No, quiero un sándwich. Cuesta cuatro pesos. No, quiero helado. Cuesta cinco pesos. ¿Quiere una hamburguesa? No, quiero un sándwich. ¿Cuánto cuesta? Cuesta cuatro pesos. ¿Quiere un sándwich? No, quiero helado. ¿Cuánto cuesta? Cuesta cinco pesos. Cuesta cinco pesos. No, quiero un sándwich. Cuesta cinco pesos. Cuenta diez. Cuenta. No, quiero un sándwich. Cuenta. Cuenta cinco pesos. Sándwich.